te la comes tu selada o me la como yo mejor me la como yo okey vamos con esto eh chicas ya se que no pude decidir pero no era necesario que se fusionen claro que era necesario oigan esto no se vale ¿Se están burlando de mí? Porque no es divertido ¿Y si hacemos algo divertido? ¿Algo divertido? ¡Ya sé! ¡Veamos memes! No es Navidad si no hay memes Unos momentos después Este meme me llama Lisaúl López Y dice Cuando eres buena persona con buenos sentimientos Pero tienes un lado bien goloso Oye Kefla, ¿tú tienes ese lado? ¿Tú qué crees? Este meme fue enviado por Dánico y Aguazo Cuando el profe no deja de pedir tareas PDF con virus A ver si esto es de tu talla Se pasan en serio Este meme lo envía a José Luis Y dice ¿Qué es eso? ¿Imbécil? ¿Dijiste que euforia? ¿Pero qué rayos es euforia? ¿En serio? ¿No lo sabes? Te falta barrio Este meme lo envía a Luciano Arbizu La bendición levantada Porque estábamos aplaudiendo fuerte ¿Pero qué rayos hacían aplaudiendo? Oh, seguramente fue porque aparecieron Tobi y Andro en la película Claro, debe ser por eso Que comenzaron a aplaudir emocionados ¡Qué listo que sos, Chiave! ¿Qué fue? Fue uno de mis ¿Qué? ¿Tla? ¿Qué nombre tan difícil? Termina la exposición con cartulinas Mujeres Amiga, de seguro nos sacamos un 10 Hombres Y es que sí pasa Sí pasa No entiendo los memes Pero no me da risa Cuando descubrías que tu compañero de secundaria Vivía cerca de tu casa ¿Este? Hay que venirnos juntos Eso es muy bueno Me alegro de que el chico haya acompañado a la chica Porque a veces es peligroso andar solo Sobre todo en Latinoamérica Todo un caballero el pibe No, Chiave No se refería a eso ¿Cómo que no? Entonces Este meme es enviado Hay uno que me dé maravillada A ver Goku me enseñó a no rendirme jamás Superación El señor Goku Me rindo Otras personas comiendo mango Yo comiendo mango Sí pasa Que comes mango Y luego se embarra toda la cara Sí, a mí también me pasa eso Este meme es de José Pérez Me preguntan si veo hentai Yo nunca haría algo tan indecente Yo en la noche Uh, este se ve God Voy a decir nada Todo muy bien, todo perfecto Pero ¿qué es hentai? Este meme es de Cuando te mandan a la tienda en año nuevo Si soy Este meme es de Los datos que solo alcanzaron boletos en la primera fila Para ver Spiderman No Way Home Pobrecitos Seguramente resultaron con dolor de cuello O de espalda como el Tobis Pero valió la pena por el Spider-Verse confirmado Los memes estuvieron buenísimos Ah, qué bonita es la Navidad Y muy divertida ¿Verdad, chicas? La diversión apenas comienza ¿Qué? Esperen, chicas Están muy cerca Qué suerte tienen los feos Bueno, gente Vamos a dejar los videos hasta acá Espero que por lo menos te haya disfrutado un poco Que les haya gustado Y así la voluntad de no me dedicar Por compartirlo, por subirte a este canal Para más videos de opciones Y bueno, no sé qué más agregar Que me dedicar hasta acá Adiós el último Nos vemos Bye, chavadios Bye, 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 bye Bye Bye, bye Bye, bye ¿Hasta cuándo piensas dejar de aplaudir?